me gustaría jugar al mario fútbol en tu pc pues en este vídeo no sólo te voy a enseñar cómo jugar mario striker en tu pc sin boots sino además cómo ponerlo a 60 fps siempre y jugarlo hasta en 4k aún en pc patatas y lo mejor cómo poder activar el online de hecho al final del vídeo te voy a hablar del torneo que estamos armando en el canal para que puedas participar así que bienvenidos mancos y mancas en pc lo primero es que descarguemos el emulador que vamos a usar que es el suyo emulador de nintendo switch en pc es muy fácil se van a ir al link que les voy a dejar en la descripción que es la página oficial simplemente le damos aquí en obtener suyo y aquí nos sale la última versión aquí abajito tenemos las diferentes opciones vamos que carlos para android para windows para más para linux simplemente elijan su sistema operativo en mi caso windows entonces lo seleccionó y se nos quedará un archivito como éste simplemente damos clic derecho le damos en extraer aquí y se nos quedará una carpeta como ésta simplemente borramos esto y aquí adentro tendremos nuestro emulador simplemente le damos a abrir recomendación abrirlo como administrador y ahora si usted le sale algún mensaje de error simplemente denle ok y ya los va a arrojar esta ventanita que lo que tenemos que hacer es añadir nuestro juego ese error ya les indico cómo solucionarlo lo que vamos a hacer es darle aquí donde dice añadir un nuevo directorio o en la carpeta grande que aparezca le damos aquí y seleccionamos la carpeta donde tengamos nuestro juego en mi caso yo la tengo por acá le voy a seleccionar carpeta y ahí me sale que usted no sabe ninguno es por el error que les apareció que es el error de las case y el firmware que son necesarias para que el emulador reconozca nuestro juego les subí un vídeo de un minuto donde les explico cómo solucionar ese error como añadir las case y el firmware vayan a verlo dura un minuto una vez que lo hayan añadido ya desaparecerá acá abajo la versión que tienen en mi caso la 17.0 y les reconocerá su juego que como ven lo tengo por acá entonces vamos a abrirlo que nos empiece a iniciar y como ven nos queda la pantalla en negro absolutamente en negro aunque saca cargando se va a quedar ahí en negro infinitamente y eso es porque tenemos que actualizar el juego configurarlo instalar los modos que hacen que funcione pero antes no pensarás ponerte a jugar con esa marca de agua y toda fea así que primero activa tu windows y para eso te recomiendo el patrocinador de este vídeo case off ofrece claves de software o en 100% legales y oficiales al mejor precio y lo mejor de que ellos no son sus increíbles bajos precios sino que tienen un servicio al cliente 24 7 todos los días de la semana de por vida como ustedes pueden apreciar por acá el canal tiene un código de descuento que pueden usar ya sea para obtener un 62% de descuento en las case de office o un 50% en las claves de windows 10 y windows on simplemente tienen que copiar el código que van a usar en mi caso yo voy a usar el código para comprar la que de windows seleccionamos el producto que queremos y ya ven que de normal tiene este precio y lo vamos a bajar aún más con los códigos le damos a añadir el carrito y nos vamos a pagar y acá vamos a aplicar el código de descuento del canal y como ven nos otorga aquí nuestro súper descuento y nos queda a un precio regaladizo el proceso de pago es muy sencillo simplemente le damos en registrar llenamos todos nuestros datos vamos en continuar y aquí en el método del pago le recomiendo este de acá es el más seguro y es el que nos permite pagar con paypal y vamos a continuar procedemos con el pago y aquí ya no sale la opción de pagar con paypal es lo que yo les recomiendo entonces cómo hacemos que nuestro juego funcione y cómo jugamos online entonces tenemos que hacer una serie de cosas para que funcione correctamente lo primero configurarlo para eso damos clic derecho en el juego vamos aquí a propiedades y nos vamos a sistema la primera opción es cómo cambiar el lenguaje aquí tienen el lenguaje pueden elegir el lenguaje que quieran además lo copian tan cual lo tengo y no tocan nada de pronto pueden modificar esta opción de aquí que podemos cambiarlo del modo 2 que es el modo sobremesa al modo portátil si necesitan más rendimiento si quieren más rendimiento su pc es un poco patata pónganlo en el modo portátil spu no tocamos nada y en gráficos viene lo más importante aquí nuestra app y la vamos a poner en vulcan esta es la que vamos a poner por defecto junto con la configuración que yo tengo por acá sin embargo si después de aplicar todo ojo todo lo que yo muestro en el vídeo no se salte en nada aún así no les funciona el juego entonces aquí donde dice vulcan lo vamos a cambiar a open gl sobre todo si abre y sólo produce sonido en el resto de los casos lo van a dejar tal cual y acá bajito vamos a cambiar la resolución que la podemos poner hasta en 4k o podemos reducirla si damos un pc patata no recomiendo bajar del 0.75 ese sería el mínimo en el que lo dejaría y como les dije copien esta configuración pero si necesitan más rendimiento esta opción de aquí la pueden poner en bilinear ahora aquí en gráficos avanzados si tenemos una gráfica de 8 gb déjenlo tal cual yo lo tengo tenemos una de 4 pueden bajarlo a veces uno o dejarlo en veces tres ustedes prueben pero si tienen una de dos o una integrada sí o sí déjenlo aquí en bc1 y acá bajito vamos a seleccionar esta opción que dice synchronizar frame esto es porque lo vamos a instalar el mod de 60 fps ahora sí damos aquí ok y lo tenemos configurado lo segundo es actualizarlo porque los mods que vamos a usar que son los que hacen que el juego funcione bien necesitan sí o sí la update 1.3.2 entonces para actualizar nuestro juego vamos a darle aquí en archivo instalar archivos en dan aquí vamos a buscar el archivo del update entonces yo por acá lo tengo le doy a abrir nos dice que se va a instalar y recuerden que para que se instale correctamente tienen que tener las case y el firmware actualizado que ya les dejé el vídeo de un minuto y listo nos aparece acá ya la update entonces ya podemos instalar los mod entonces en mi discos van a tener los mods todos los links en general los tengo en el discos que van a tener acceso al discos en la descripción simplemente van y descargan el archivo de mod ustedes van a descargar este archivito mario strike el mod simplemente damos clic derecho le damos en extraer aquí y se nos quedan estas dos carpeticas uno es el mod de 60 fps y otro es el mod que nos va a permitir abrir el juego bien sin que se nos queda la pantalla en negro pues simplemente copiamos estas dos carpeticas al cual vienen no las añadan a otra carpeta simplemente copilas nos vamos a nuestro suyo y en el juego damos clic derecho le damos a propiedades y en la primera ventanita que nos sale que es esta de aquí de extras que iban a tener la update y no se parece activada chulenla aquí vamos a añadir los modos para eso le damos aquí donde dice open folder y copiamos acá lo cerramos le damos aquí ok volvemos a darle a propiedades clic derecho propiedades y aquí ya nos aparecen nuestros dos modos recuerden que tienen que tener los chuleados simplemente damos a ok y como ven ya estoy dentro del juego estoy controlando con mi control de esbo si quieren saber cómo configurar los controles correctamente les dejo un vídeo por acá pero entonces como ven el juego funciona correctamente podemos guardar los modos de juego y ya les voy a enseñar cómo jugar online entonces para jugar online primero debieron hacer lo que les mostré en el vídeo de por acá vayan a verlo que es haber activado el online la configuración del suyo entonces lo que tienen que hacer es estar conectado a una sala como yo estoy acá y cuando vean el vídeo de cómo jugar online entenderán esta parte entonces una vez que ya estén en su salita como les mostré en el vídeo del online nos vamos a ir a la opción de partido libre y aquí le vamos a dar en alámbrico local y aquí empezar a buscar las salas que estén creadas en tu misma sala vayan a ver el vídeo para entenderlo y aquí me aparece la de mi amigo que se puso hola manco y simplemente le dan a elegir y se unen a su sala y ya pueden jugar online con todo lo que implica y entonces son los que quieren crear la sala le dan ahí donde dice crear y a sus amigos les aparecerá la sala que ustedes crean si no encuentran gente con la cual jugar en nuestro disco creamos un canal especial para que puedan encontrar partidas de hecho hay un rol que ustedes pueden etiquetar y les avisa a toda la gente que quiere jugar y el domingo en el directo vamos a hacer torneo de mario striker así que durante todos los directos de todos estos próximos domingos vamos a estar practicando para el torneo si quieren jugar vayan al directo les voy a dejar los horarios por acá y seguramente el domingo 5 de mayo sea el torneo oficial donde todo el mundo puede participar pero no se pierdan los mini torneos que haremos antes cada domingo en directo les dejo por acá el vídeo de cómo jugar online para que sepan bien cómo hacerlo suscríbete al canal que subo mucho contenido de emuladores los quiero mucho bye